Hay muchas leyendas de criaturas míticas en todo el mundo, algunas trascienden más allá de lo local para convertirse en tema de especulación mundial. Yeti, Pie Grande y el monstruo del lago Ness son bien conocidos en todo el mundo, sin embargo hay docenas de criaturas menos conocidas, sujetos de estudio por criptozólogos y que viven presuntamente aisladas. Aquí hay 10 enigmáticos y extraños seres de los que nunca has oído hablar. Número 10, Bungie, Australia. Se describe la mitología aborigen de muchas maneras, una gran criatura anfibia y parecida a un perro, una cabeza pequeña, un largo cuello de 11 pies o como una gran estrella de mar. Los primeros colonizadores lo describieron como similares a un hipopótamo o un manatí. Se alimentan de cangrejos y ponen huevos en nidos de ornitorrinco. Tienen sed de sangre humana. Número 9, Gusano de la Muerte, Mongolia. Es un gusano gigante del desierto Gobi que se dice que genera electricidad. Es supuestamente rojo oscuro de aproximadamente 3 pies de largo con cuernos que sobresalen de cada extremo. Los lugareños lo llaman olgoi corkoi que se traduce más o menos como gusano intestinal grande. Número 8, Chuchunya, Rusia. Las historias de Chuchunya se convirtieron comunes a principios del siglo 20. Se describen como humanoides de 6 a 7 pies de altura. Están cubiertos de piel o usan pieles de animales como los renos. Muchos creen que podrían ser el eslabón perdido en la evolución humana o que son los últimos neandertales restantes. Número 7, Manipogo, Canadá. Hay historias de una criatura que habita en un lago que se remontan cientos de años atrás. Pero no fue hasta la década de 1950 que se ganó el nombre de Manipogo a causa del lago en el que vive. Lago Manitoba. Se le describe ser de un cuerpo de 12 a 50 pies con una cabeza de oveja. Es de color marrón fangoso y tiene jorobas que se elevan sobre el agua mientras nada. Número 6, Gusano de Lagarvhot, Islandia. Hay muchas evidencias en videos en YouTube acerca del gusano gigante. La mitología dice que es larguísimo. Según la leyenda, el gusano aparece cuando algo malo está por suceder. Número 5, Bestia Negra de Exmoor, Inglaterra. Los avistamientos se remontan a los años 70, pero la leyenda se aceleró en 1983 cuando un ganadero de ovejas perdió 100 ovejas por heridas violentas durante tres meses. Se dice que es un gato de ocho pies que merodea por el campo. Número 4, Oustard Holder, Arkansas, Estados Unidos. La leyenda dice que estas son criaturas parecidas a gatos con ojos y cuernos brillantes. Supuestamente Daniel Bone se enredó con uno en las orillas del río Plate y lo hirió con un disparo, pero no lo mató. Número 3, El Diablo o Demonio de Nueva Jersey. La leyenda se remonta a 300 años. Es una criatura parecida a un caballo alado y con cuernos. La historia original relata que un bebé maldito se transforma y mata a su propia madre y partera antes de chillar y desaparece en las noches de Nueva Jersey. Número 2, El Mono Mofeta, Florida. El Mono Mofeta es el símil de Florida al pie grande. Aquí puedes ver un video que podría ser evidencia de la criatura o es solo un chico que graba en video a su amigo caminando por un pantano disfrazado de gorila. Número 1, El Dingonek, Lago Victoria, África. El único relato de esta criatura proviene de un viaje de casa a principios del siglo XX. Tanto John Alfred Jordan como Edgar Beecher Bronson publicaron descripciones de una especie de cruce entre una serpiente marina, un leopardo y una ballena. Gracias. 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 Gracias.